El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, se sumó este miércoles 14 de junio a los cuestionamientos en contra del Ejecutivo por la forma como está enfrentando la epidemia del dengue en el Perú. En sus declaraciones tuvo severos cuestionamientos contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su gestión para frenar el avance del mosquito. Gutiérrez además remarcó que ni bien juramentó, se trasladó al norte del país, que es de las zonas más afectadas por el alto número de casos y fallecidos registrados por el dengue, y recordó que estuvo en su llana en situaciones totalmente precarias. Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, tuvo duras palabras para la presidenta Dina Boluarte por la emergencia de esa epidemia. Precisó que la Defensoría del Pueblo hace un señalamiento sobre los hechos concretos que fueron advertidos hace tres semanas atrás, y lastimosamente el gobierno de Boluarte no reaccionó oportunamente. En otro momento, el defensor del pueblo adelantó que su sector ya trabaja para emitir un pronunciamiento oficial acerca de la ley que ya ha sido aprobada y faculta al Congreso de la República elegir al procurador público de esta institución sin participación de la misma Procuraduría General del Estado. También se refirió a la mayoría de desaprobación que tiene su nombramiento como titular de la Defensoría y respondió que hay que darle un chance a la ciudadanía para que cambie de opinión al ver los resultados de su gestión. En su último reporte sobre la situación del dengue a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo le retó que ha incrementado el número de fallecimientos a la causa de esta enfermedad. Asimismo, el organismo detalló que Lima es la segunda región con mayor número de casos de personas con dengue, la que registra 18,981, según informaron. Los distritos con mayor número de casos son San Juan de Lorigancho con 3,175, San Juan de Miraflores con 2,228, Atevitarte suma 1,504, Comas 1,465, Józica 1,076 y Puente Piedra 1,065. Reiteran a su pedido a Minsa y a gobiernos regionales para reforzar las acciones de prevención, así como garantizar un diagnóstico y tratamiento oportunos para evitar el incremento de casos y pérdida de vidas humanas. Esto fue lo que añadió. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo, enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y dale like a este vídeo para así estar apoyando este canal.